Gracias por la invitación a la gente que está participando en la organización. Es un agrado volver a este escenario. Yo estuve en la instancia parecida a esta el año pasado. Yo, que me estoy repitiendo el plato, así que cuando me pidieron participar, decidí que me iba a mostrar lo mismo que habíamos mostrado el año pasado. No sé si hay gente que me imagino que debe estar, que ha visto la exposición. A modo de la introducción de lo que les voy a mostrar, que es un proyecto en concreto y nada más. Les comento que yo vengo en representación de una oficina de diseño que se llama Filete. Nosotros somos nueve personas, estamos trabajando ahí, tres socios. Tenemos tres años de vida y en esos tres años hemos crecido harto como filágenes. Entonces, bueno, ahí tenemos el tema ya. Esto tendría que ser el planeta, la relación, el círculo, cómo se conectan distintos puntos dentro de esta lógica. Ahora, empezamos a hacer más ejercicios, ya ejercicios cromáticos, tratando de darle un poco de belúme. Y llegamos a las presentaciones que le hicimos al cliente. Yo me estoy saltando, o sea, aquí van a ver presentaciones de las cuales no he mostrado el desarrollo. No lo voy a latear con todo, pero esto es lo que presentamos al cliente. Este es el desarrollo que más o menos les mostré, lo que estábamos siguiendo, llegamos más o menos a esto. Un planeta que está volando, con relaciones que podía ser una madeja, donde las cosas pasan, la gente se relaciona una con otra. Un Chile muy, bueno, ahí se ve prácticamente gris, son distintos tonos de azul, ¿eh? Un Chile muy fraccionado también, pero dentro de un marco muy sólido, muy serio. Chile afuera tiene una identidad, en los mercados asiáticos, en europeos también, de que es el país de Latinoamérica más serio para hacer negocios, con el que se puede confiar más, porque sus políticas son más serias, porque las mantienen de gobierno en gobierno, etc. Un país súper bueno para invertir. Pero también un país bien, pero también se piensa que tiene esta cosa caribeña, o sea, dicen latinos y ya, y estar en Chile lo digo que estar en Puerto Rico. Entonces, también ahí hay una serie de imágenes externas con las cuales hay que lidiar. Bueno, otro mundo con relaciones, aquí parece el tema de las personas, que se empiezan a apuntar, más ideas, diversidad, personas, ciudad, naturaleza. El mundo, estas relaciones de personas, algunas aplicaciones, más cosas todavía. Si se fijan, aquí hay muchos desarrollos de logo. No es que nosotros llegamos con una imagen y presentamos y nos aprobaron y estamos perfectos. Nosotros internamente hacemos un desarrollo muy grande y luego presentamos al cliente una diversidad para empezar a identificar cuál era el camino. Finalmente, bueno, aquí está un intento de hacer lo más o menos lo que habíamos conversado antes, olvidándonos de esta densidad demográfica. Y finalmente, el que el cliente plantea como el mejor reflejo de la propuesta es este y aquí vemos un camino de progresión, en donde ya la tipografía empieza a desarrollarse particularmente. Hay que decir una cosa, nosotros cuando hicimos esta propuesta de los libros, también incluimos el desarrollo de una tipografía especial para toda la comunicación del impabellón. Y como no nos dijeron que no, la empezamos a hacer lo mismo que decía Pablo. O sea, tampoco entendieron mucho de qué se lo ha dado, por qué, si hay tanta. No, pero es que esta va a tener un poco más de identidad, vamos a hacer que represente, tal que sea un complemento también de este logotipo, etc. Entonces, empezamos a desarrollar y si se fijan, ya esta última empieza un poco a funcionar. El cliente fue preciso y nos dijo, mira, saben que esto está súper bien, pero ¿dónde está el camino entre Chile y China? Entonces, y tenía razón, le aplicamos ese trazo y ya toma un sentido distinto. Ya es un planeta que está atravesado, un planeta que se relaciona, hay una... Ya no son las relaciones para todos lados, sino que además de las relaciones para todos lados, hay una relación directa entre un punto de ese planeta y otro, entre Chile y China. Y después lo modificamos un poco. Si se fijan, en este primero era la idea original, pero ahí era como de Punta Arena Alaska. Entonces, no, más bien de Chile a Shanghai. Entonces, se empezaron a regular todo ese tipo de cosas. Otra cosa es el trazo. Nosotros nos interesaba que el trazo que hubiese fuese muy gestual, muy manual, muy hecho a mano. De hecho, los ejercicios que nosotros hicimos, los que les mostré con los achurados, están hechos con lapicera sobre papel, con una máscara de papel y no con el brush del Illustrator. Y esas son cosas importantes porque, si uno usa la herramienta del computador, entonces queda como el intento del computador de ser manual y no queda manual. Entonces, también ahí hay una reflexión interesante a hacer. El computador es una herramienta, pero los lápices, los pinceles, la foto, la textura, el achurado, también son herramientas. Y son tan varias. Finalmente, el logo se mutó y llegamos a lo que ustedes están viendo. Esa imagen corporativa con la que Chile se está presentando. Si se fijan, el Chile toma mucho más protagonismo. La tipografía está muy condensada. También pensando en esta cosa de la verticalidad, que es un concepto que empezamos a usar antes incluso de hacer el logo de los libros y que ahora se les voy a mostrar cómo se aplica. Toda la tipografía está diseñada especialmente para esto. Y abajo dicen lo mismo. Dice Expo Shanghai de Chile, Expo Shanghai 2010. Entonces, también ahí empezó a haber otra variante que era ¿Cómo se dice esto en chino? ¿Cómo lo van a leer los chinos? ¿Qué caracteres son los que vamos a necesitar usar? Más o menos esta es la paleta cromática del logotipo, en esas proporciones. No, esa no, esta. Sí, la verdad es que son colores mucho más vivos que los que hay ahí. Y que lácteos, claro, no, nada que ver. El azul claro que ven arriba es casi un cian. O sea, es una imagen muy viva. A ver. Ahora sí. Bueno, sí, eso pasa. Bueno, en realidad esto... Pueden entrar a la página web de la exposición. Pueden ver la imagen corporativa. También está publicada en otros sitios web. Así que el tema del color lo pueden evidenciar después. Bueno. Bueno. Y aquí teníamos otra situación que era interesante. Nosotros hemos conseguido una serie de tipografías en China. que empezaban a... que uno las ve y tienen ciertas características. Entonces, en el centro... Arriba está la tipografía que nosotros estamos todavía desarrollando para este trabajo. Al medio hay una tipografía clásica china. Y abajo está la traducción que nosotros hacemos de la tipografía clásica china a nuestro diseño. O sea, esto lo diseñamos nosotros pensando en que conviva perfectamente con este diseño. Con esa modulación, con esos grosores... Si se fijan... A ver, voy a acercarme un poquito.